¡Suscríbete! ¡Gloria a ti, Jesús! Hermanos, que el Señor les bendiga. ¡Amén! Que el Señor les bendiga más. ¡Amén! Santo eres Jehová. Gloria a ti, mi Dios. ¡Aleluya! Antes de comenzar, ¿verdad? Con la palabra que Dios me dio para traerles en esta tarde, quisiera poner una alabanza. ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Gloria a ti, Jesús! ¡Gloria a ti, mi Dios! ¡Aleluya! ¡Santo! 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 ¡Dios es bueno! ¡Aleluya! Esto está bien. ¡Gloria a ti, mi Dios! ¡Gloria a ti, Jesús! ¡Santo! ¡Gloria a ti, Jehová! ¡Santo eres Jehová! ¡Santo, santo, santo! ¡Santo! ¡Gloria a ti, Jehová! Santo eres mi Dios Mientras se busca la alabanza Quiero pedirle A mi hermana Kimberly Que me presente Ante el trono de Dios Para poder llevar esta palabra Verla a ustedes Santo eres Dios Amén Amantísimo Dios y Padre Celestial Venimos delante de tu presencia Padre para darte las gracias por un día Más estar aquí en Luisa Compartiendo esta palabra Te presento a mi hermana Kelimar Que va a traer el mensaje esta tarde Que tu la uses Padre Celestial Para tu gloria y tu honra Que pases encendido por sus labios Y que seas tu Espíritu Santo Dirigiéndola Padre Celestial Que seas tu cubriéndola de todo mal Padre Celestial Y que esa palabra que ya ha de llevar Padre Celestial Crees que semillas Él miren en su tiempo Padre Celestial Porque para ti Jehová Dios No hay nada imposible Padre En tu nombre Jesús de Nazaret Amén y Amén 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 y Amén Amén y Amén Amén y Amén me enseñó todas sus heridas. Le di al Señor, quédate a mi lado. Y Él respondió, con mi sangre te he comprado. Y me postré, y comencé a adorarle. El santo es, el Cordero de Dios. Reconozco que me salvó, me salvó, me salvó. Reconozco que me salvó, me salvó, me salvó. No hay por qué temer que en esta vida, si el Señor es tu compañía. Si has fallado, conmigo. Solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. Santo eres mi Dios. Tienes que reconocer que aún en tus debilidades, en tus problemas, en tus dificultades, sin Cristo no puedes hacer nada. Tienes que reconocerlo a Él. Santo eres Jehová. Porque el Señor solamente busca un corazón conforme al de Cristo. Gloria a ti, Jesús. Santo eres Jehová. Que cuando le servían al Señor, eran personas de fuego, de unción. Personas que el Señor utilizaba, llenos de la presencia de Dios. Santo eres Jehová. Pero que su único defecto fue que se enviaron de la mirada de Cristo. Santo eres Jehová. Aleluya. Y yo sé, ¿verdad? Y cada uno de los que estamos aquí te puede dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en su vida. Santo eres Jehová. Pero yo te voy a hablar del mío. Gloria a ti, Jehová. Aleluya. Santo, Santo. El Señor es grande. El Señor a mí me rescató de la depresión. Del maltrato emocional. Santo eres Jehová. Del suicidio. Y esto es algo que yo no he dicho en muchos lados. Solamente Dios lo sabe y yo. Santo eres Jehová. Y ahora que se los voy a contar a ustedes, porque así lo he puesto al Señor en mi corazón. Gloria a ti, Jehová. Santo eres Jehová. En un momento de mi vida, cuando yo pensaba que ya nada tenía sentido. Para que ustedes vean cómo el diablo juega con las mentes de uno. Santo eres Jehová. El diablo comenzó a ponerme en mi mente el Señor del reprendo. Que ya mi vida no tenía sentido. Que ya no valía la pena yo estar en este mundo. Y seguía jugando con mi mente y seguía jugando con mi mente hasta que yo salí de mi casa. Me paré en el balcón de mi casa. Que en ese momento yo vivía en un condominio. Y miré hacia abajo. Y lo único que venía a mi mente era tírate. Ya nada vale la pena. Santo eres Jehová. Así te evitan los problemas. Así te evitas todo. Gloria a ti, mi Dios. Aleluya. Santo, santo, santo. Pero en ese momento, en cuando yo solamente pensaba en que mi única solución era lanzarme de ese segundo nivel. Santo eres Jehová. Yo no le servía a Cristo en ese momento y nunca le había servido el Señor como tal. Pero yo ahora entiendo que el Señor en ese momento me habló. Ahora es que yo puedo entender que el Señor en ese momento me habló y me dijo que no lo hiciera. que Él tenía todo bajo control. En ese momento que yo siento eso en mi corazón yo doy un paso atrás y todo eso que estaba rondando en mi mente ya no estaba. Yo corría adentro y dentro de mi condición le di gracia al Señor por no haberme permitido haber cometido ese error. Porque si yo cometí ese error ahora mismo yo estuviera en el infierno. Santo eres Jehová. Santo, 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 santo eres Jehová. Y lo que el Señor te quiere decir en esta tarde es que no permitas que el diablo juegue con tu mente. Santo eres, mi Dios. Santo, santo. El diablo no te quiere ver bien. Santo eres Jehová. Y lo que estás haciendo es que te están hundiendo en ese mismo lodo senagoso. Santo eres Jehová. Gloria a ti, mi Dios. Aleluya. Aún cuando yo comencé y llegué a los pies de Cristo mis problemas no se acabaron. mis problemas seguían ahí. Pero la única diferencia era que tenía a Cristo en mi corazón. Y al tener a Cristo en mi corazón no había problema que fuera más grande que el amor que yo le tenía a Él. Santo eres Jehová. Y eso es lo mismo que quiere el Señor ahora. Que veas tus problemas pequeños porque el amor que Él te tiene ahora mismo es mucho más grande que ellos. Que te niegas a todo, a todos esos placeres del mundo y veas que el amor que Él te tiene a ti es más grande que todas esas circunstancias que estás pasando ahora mismo. Santo eres Jehová. Santo, 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 santo eres mi Dios. Gracias, Señor. Santo eres Jehová. Aleluya. Amantísimo Dios y Padre celestial, Señor, Señor, en esta hora, Padre. He traído, Padre, a esta comunidad, Padre celestial, todo lo que tú has puesto en mi corazón, Señor. Gracias, Señor, Padre celestial, Padre. Yo te pido, Jehová, que todo esto, Padre, que se llevó, Padre, escala lo más profundo de sus corazones, Padre. Que ellos puedan reconocerte, Padre, como único y exclusivo Salvador, Señor. Que ellos puedan entender, Padre, que el mundo nos da, Padre, lo que tú puedes dar, Señor. Que ellos puedan entender, Padre, que solamente la paz la puedes dar tú, Padre celestial, Señor. Aleluya. Yo te pido, Señor, que tú sigas tratando los padres con misericordia. Santo eres Jehová. La gloria y la honra es tuya, Padre celestial. En el nombre poderoso tuyo, mi Jesús. Amén. Santo eres Jehová. Santo, santo, santo. Todo aquel que está escuchando, que está a los alrededores, santo eres Jehová. Que entendió, ¿verdad? Que la palabra le llegó y que era oración. Santo eres Jehová. Estamos aquí dispuestos a orar por ti, por salvación de tu alma. Santo eres Jehová. Santo eres mi Dios. Aleluya. Y por nada, por aquí, por mi amada pastora.